Y ya estamos aquí en un nuevo video de South Park Fondestroyer Ha pasado un poco de tiempo, tampoco es que sea así, uff, brutal el tiempo Pero bueno, ya es domingo que es lo importante Bueno, esto lo estoy grabando en domingo Aunque no quiero subirlo domingo porque ya es algo, algo tarde Tengo 990 billetes como se, como, como pueden ver Había dicho que quería juntar mil para comprar el lote de satán Mayor probabilidad de satán que tiene un 50% que la verdad es muchísimo Necesito 10 billetes, los cuales se pueden completar Bueno, se pueden juntar completando el evento Pero es que hay un pequeño y minúsculo problema Resulta que completar el evento, al menos un evento de conseguir puntos Ganando partidas en las taquillas de suministros Es realmente complicado Bueno, tampoco voy a mentir Tampoco es que haya jugado una extrema cantidad de partidas Yo creo que si hubiera gastado billetes en este, en este evento A estas alturas tampoco tendría muchísimos puntos Solo serían probablemente como 300, 350 No creo que más Pero como no he gastado billetes Pues tengo 138 Y es que solamente doy las 3 taquillas que dan Y me salgo Y pues muchas veces no consigo la recompensa de los puntos Es que gano varias partidas sin sumar ni un solo punto De hecho, muchos de los puntos que he sumado Han sido en parte también por el pack jugador-contrajugador Que lo he abierto unas cuantas veces Y pues ya saben que te asegura puntos Entonces, así arreglándomlas He juntado 138 Pero es que solo me faltan 10 billetes Y creo que en este sobre de recompensa de evento Puedo conseguir 10 billetes Vamos a donar cartas Que ya casi soy nivel 17 Por cierto 4752 A ver, tampoco quisiera subir de golpe a nivel 17 Sin haber terminado de mejorar cartas Pero es que cuando salga la nueva temática Que falta muy, muy, muy poco Pues voy a terminar subiendo sí o sí a nivel 17 Así que, bueno Supongo que es algo inevitable de conseguir No es tampoco que sea muy malo Pero bueno A ver, como se puede observar Que sí que he estado jugando Que es cierto que he estado jugando Porque ya tengo 5137 puntos de habilidad Y si recuerdan Apenas el jueves tenía 4400 Pues ahora tengo 5137 Y es lo que yo digo Porque he ganado casi todas las partidas que he jugado Y he perdido muy pocas De hecho, solo he perdido como una Es por eso que es muy importante O sea, yo diría que ganar es muy importante Sí, pero creo que es todavía Más relevante El hecho de no perder Porque no perder significa que no pierdas puntos Entonces, quiero decir empatar las partidas Si tú juegas mucho Aunque no ganes todas Mientras no pierdas Aseguras que sí o sí vas a seguir Sumando puntos Entonces es importante no perder Y este mazo Que me ha estado funcionando bastante bien Tiene esa cualidad Que es no perder Aunque también es cierto Que falta que lo diga Para que empiece a perder todas las partidas Ahora que estoy empezando a grabar Y es que así es la vida Así pasa Y bueno La vida es así De loca y caprichosa Es una canción de hecho Es una canción vieja Que yo recuerdo Pero Sí, es una canción vieja O sea Vamos a dejar en canción vieja Y fin de la historia Voy a tirar un stand De las muchas lunas Porque ya que veo que Terrence y Philip Están haciendo bastante daño No creo que me salga muy rentable Utilizar magia del pollón Justo en este preciso momento O sea Creo que me conviene más Simplemente que Mi stand utilice su habilidad Alcanzó a tirar su control mental Pero la verdad es que Un poco Un poco tarde Pudo haberme complicado la partida Es cierto Pero no lo pasó al final Entonces Aquí lo importante Es que nos concentramos en los hechos Y no en el que pudiera haber podido pasar ¿Verdad? Por ejemplo Un rayo aquí Eso es un hecho Es que yo tiré un rayo Y otro hecho Es que ese stand va a tirar su habilidad Y otro hecho Es que no lo alcanzó a tirar Y otro hecho Es que se queda a 32 de vida Muy, muy poco Y bueno Prácticamente ya conseguí La 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 ventaja aquí Eso desde luego Es importante Y esto ya está Bastante mal Bueno Lo hizo bastante bien No esperaba un Bradley ahí Bueno Si tenía con que parar el ataque Evidentemente Es que ni siquiera tiré O sea Me preocupé tanto Que ni siquiera tiré la carta Que quería tirar Que al final era Bebé elfa de sangre No pasa absolutamente nada Tengo preparado aquí Un Clyde Garfio Para cualquier carta Que quiera tirar No parece ser que Quiera tirar una carta Simplemente se rindió Y voy a tirar a Clyde Reina O sea Él va a tirar el suyo Pero yo Contrarresto con el mío El control mental Esta vez lo utilizó Un poco mejor Más a tiempo Bueno Más a tiempo es relativo Porque en realidad Tuvo más tiempo de respuesta Entonces Lo que pasa Pero vean que extraño Bug Podríamos decir que pasó Que incluso cuando ya Ya tenía el control mental En cuanto se le quitó Regresó Y aún así aplicó el golpe Del control mental Pues Bastante extraño El bug Pero bueno Ya pasó Y ya está Hay que tener Bastante cuidado Con Con justamente Este Bradley Para que no se nos pueda Llegar a complicar La partida Ya vimos que lo tiene Y que nos puede complicar La partida Como Como lo que quiero decir Ya me preguntaba yo Por qué estaba utilizando La carta de los visitantes Si en general Es una carta mala Pero bueno La está utilizando No creo que tenga El control mental A tiempo Para controlar A mi Están de las muchas lunas Y si lo tiene Pues bueno Será una verdadera sorpresa Que prefiero No ¿Qué estoy haciendo? Bueno Tire a No les pasa a veces Que tiran cartas Que no quieren tirar Yo por ejemplo Quería tirar un rayo Y terminé tirando Simplemente A A Clyde Rey Nano Pero bueno Yo creo que esto Ya no lo va a defender Y Bueno Si lo defendió Tal vez debió haber tirado El rayo A A su propia Este Bueno A su propio Niño Pero Bueno Total X Ya Ya está más hecho Voy a romper esto Y yo creo que si lo mato Ese Clyde aseguró el perico No sé si baja 39 Si baja 39 Y tenemos la victoria Al final de cuentas El rayo Tenía que haber sido Directamente para él Pero bueno Yo no sabía Cuánta vida se iba a quedar De todas maneras Pudimos arreglar Nuestro Pequeño error ahí Y sumamos Más puntos Algo que Me interesa Mucho Miren Solo abro las primeras Tres Y si me da puntos Bien Y si no No Por ejemplo En este caso Sumo 9 Pero es que pude haberme Llevado hasta 25 Entonces Por eso les digo yo Que es un poco lento Pero Lo que tengo planeado Para este video Que creo que no lo he llegado A mencionar Es completar El siguiente Sobre De evento Porque si se dan cuenta Me faltan solamente Dos teléfonos Para el pack Cuador Contra jugador Entonces Eso me va a dar Puntos Para el evento Con eso Voy a abrir un sobre más Que con algo de suerte Va a tener unos cuantos billetes A pesar de ser De los primeros sobres De hecho Solamente Es el cuarto A pesar de ser De los primeros sobres Va a traer unos cuantos billetes Pero es que el pack Cuador Contra jugador También puede traer Algunos billetes Y solamente Me faltan 10 Yo creo Que entre esos dos Si puedo completar Los 10 Me esperaría yo Y ahora Y ahora vamos Contra Vips Nivel 20 A ver Los niveles 20 Tienen una peculiaridad Y es que Tienen cartas de buen nivel Eso Para empezar En ese caso Ese karma no Pero No hay que confiarse Sin embargo Me han tocado Dos niveles 20 A los cuales Ya les gané Y es que Como tienen las cartas De buen nivel Lo que hacen es Empezar a Confiarse Y a Ir tirando Todo de Todo de golpe O sea Empiezan a tirar simplemente Cartas al azar Y al final Pues bueno Termina siendo Perjudicial Lo mejor Evidentemente Es este Jugar con calma Y con tranquilidad Yo creo que Si Lo hace con calma Y con tranquilidad Que Es lo que debería hacer Por ejemplo Eso está muy bien tirado Me puede complicar Bastante la partida Simplemente porque Por ejemplo Una epical 4 Pues Se nota Es bastante problemática En este momento No tengo yo Muy clara su estrategia Bueno A simple vista Yo diría Que Es uno más De Uy 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 Esto Este Randy Va muy mal encaminado Muy mal encaminado Me lo tengo que quitar De encima Rápido Y el problema Es que no tengo Nada más Que este propio Clay Pero ese niño Del coro Ya está golpeando Directamente Y yo creo que Pierdo la primera Barra de vida Si efectivamente No tengo tampoco Un tirador Para matar A Caen Cazarecompensas No Esta partida La voy a perder Es lo que digo O sea Hay que jugar con calma Incluso no es tanto Por el nivel De cartas Que si bien Tiene una que otra Épica Al 4 Y eso es Importante Muy importante De hecho También es cierto Que No tiene Demasiadas Tampoco cartas Al 4 Simplemente Está jugando Bastante bien Y su mazo No sé si sea Mejor que el mío Pero al menos De momento Pues me sacó La delantera Eso es lo importante Desde luego Voy a intentar No sé Buscar una manera De remontar Pero el problema De que sea nivel 20 Es que tiene Demasiada vida Su personaje Tiene 636 Eso es Muchísimo Entonces Yo no tengo Tampoco muy claro El como Voy a A llegar Voy a tirar A este stand De las muchas lunas Lejos Porque como tiene Combustión limpia Sé que puede Este Sé que puede Como Como de Ay que se me va La palabra Ese perico Que curioso perico Bueno ni modo Vas a tener que Sufrir la habilidad O sea Aquí no perdonamos Traidores Tengo que Tener muy claro La estrategia Que voy a Utilizar Con que controló Amistad de las muchas lunas Con control mental Verdad No fue con un Kenny Cyborg Eso significa Que tiene Kenny Cyborg Y aparte tiene Control mental He de decir Que me está saliendo Mucha gente Con Esa combinación De Kenny Cyborg Y control mental No sé Y generalmente Los que más Lo suelen traer Son justamente Esto Los niveles altos No sé si Está de moda Es una tendencia Podría hacerlo No me va a dar tiempo Pero bueno Con destruir el teléfono Ya está bien Si me hubiera dado tiempo Hubiéramos podido Hacer más larga La partida Y no sé si hubiera Terminado ganando Pero bueno Ahí se ve que Lo iba a lograr Bastante bien Me quitan 63 puntos Tampoco es que sean Una cantidad Demasiado alta Y es lo que les digo Este mazo Es bastante bueno En esta partida En específico Porque tuvimos Un muy mal inicio Y creo que se notó Pero ya después Cuando empezamos A arreglar el ciclo Un poco Pues ya fuimos Dándole la vuelta Y ya le logramos Bajar una barra De vida Entonces Eso que quiero Que quede En constancia Escrito Que es bastante importante También si llego A 5300 puntos Voy a poder cobrar El sobre De esa arena Que recuerdo Que esos sobres Son muy 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 Pero muy Buenos Evidentemente El de arena Legendaria Debe ser Incluso mejor Pero bueno Para eso todavía Me faltaría Un poco más De tiempo Con el de 5300 Por mi Me doy Por bien servido A ver Un Boders Va bastante rápido O sea Si en caso De que no lo mate Debo estar Muy bien preparado Para poderlo detener A fuerza bruta Podría tirar Magia del pollón Pero no creo Que sea El momento Adecuado Simplemente Mejor lo Tumbaré A su padre Maxi Que está al 6 Por cierto Es un nivel alto Que está al 6 Lo tumbaré Simplemente Con un Aquí Un conjunto De unidades Y ya después Pensaré En la estrategia Correcta A tomar en cuenta Estoy alejando A Stan Porque es probable Que tenga Combustión impía O alguna carta Así Que me pueda causar Bastantes problemas Entonces Pues Simplemente Hay que estar Como digo Siempre preparado Para todos Solo quiero que vean La vida De ese Papa Timmy Que sigue vivo O sea Sigue vivo Tiene 2600 vidas Se nota Que está en nivel 3 Y se nota Bastante Pero justo ahora Se acaban de morir Mis dos unidades Voy a tirar A Bebe Elfa de Sangre Voy a tirar A Salivandida Simplemente porque Los pollos Pueden llegar a tener Bastante daño Si se les deja vivir Y no Tampoco es mi objetivo Y 321 de vida Detuve su ataque Tal vez era un poco Innecesario Ya que estaban Muy heridas Todas sus unidades Pero bueno Tenía que detener De alguna manera Me hubiera gustado Tirar otra carta Para pararlas No tanto Una Elfa de Sangre Y una Salivandida O sea La verdad es que Fue un gasto de energía Pues bastante alto E importante Pero es que Tampoco Tenía muchas cosas Miren Miren esto Esto lo voy a detener Así Ojalá que pegue Voy a dejar que Este Clyde llegue aquí Y Este Doogie Lo voy a parar Con un rayo Pero igual Pierdo la barra de vida Tal vez el rayo Pude hasta ahorrármelo Porque ahora Me quedo sin energía Para parar ese Clyde Garfio Y el problema Es que va a quedar Con bastante vida todavía Bueno No tanto como yo imaginé Y ya está A ver Esta partida está mal Tiene las cartas A buen nivel Tiene una rara al 5 Una común al 6 Que es el padre Mamsi O sea Una común Muy importante al 6 Es lo que quiero decir Aparte una épica al 4 De ahí afuera Creo que las demás Están bien Pero o sea Ya con tener Unas 4 cartas Que son las que Él tiene de un nivel Bastante decente Pues ya Se empieza a notar Un poco La diferencia ¿No? Es lo que quiero decir Podría tirar magia Del pollón ahora Y creo que lo voy a tirar Uy que mal Ese es el problema De magia del pollón Es un riesgo Si lo tuviera al 4 Pues hubiera garantizado Que todo Absolutamente todo Se hubiera transformado Pero en este caso No lo tenía al 4 Así que tenía que intentarlo Pues no pasa nada O sea A veces se pierde A veces se gana Esta si no estuvimos Ni cerca De ganarla La verdad es que Lo hizo bastante bien Aunque Twisted Head Más más Es un hombre que Que me suena Conocido de Haberlo visto En otra ocasión Sinceramente En este momento No soy capaz De recordarlo Pero Si 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 Es un hombre que Me suena conocido Lo vamos a dejar así Y no logramos Bajarle un teléfono Ni un teléfono Ah ya ni siquiera Me fijé Cuantos puntos perdí Eso quería Eso me interesaba Verlo Bueno me quitaron Unos cuantos En total he perdido 120 Mi objetivo Es llegar a 5300 Vamos bien Vamos bien O sea Vamos bastante bien Fue lo que les dije Solo faltaba que empezara Que empezara a grabar Porque Para que empezara a perder O sea la verdad es que Antes de que estuviera grabando He ganado Todas O sea Por algo subí de 4400 A 5100 puntos ¿No? Pero Como era de esperanza En cuanto empecé a grabar Empecé a perder Yo creo también que Debe ser que me distraigo mucho Cuando Estoy hablando Y jugando al mismo tiempo No sé Como que me concentro más En estar diciendo Cosas Bueno en pronunciar las palabras bien En que se me escuche coherente Que es lo más importante Y al final Igual Y no termino Concentrándome Tanto como debería Para Ganar Las Las partidas Muy diferente A cuando juego Cuando juego solo Con ese rayo Puedo matar a ese stand Entonces Lo vamos a tirar Porque Porque Oye ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? A ver Lo voy a dejar Que me ataque ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver Hay algo aquí De lo que yo Me estoy perdiendo ¿Qué? ¿Pero qué es esto? No sé Si son conscientes O sea Esto ya me quita Bastantes puntos O sea Un rayo Están de las muchas lunas Que Debería estar muerto Y Y Y aún así Utilizó su efecto Bugueado Muerto Y me mató Todas mis unidades Y luego Sus unidades Me bajaron Una barra de vida Pero es que Se quedaron vivas En la misma zona Bugueadas Me bajaron Una segunda barra No Lo bueno es que estoy grabando O sea Lo bueno es que estoy grabando Ya tengo título de video Sí Definitivamente Tengo el título del video O sea De verdad Pero ¿Qué es esto? O sea Estos errores No pueden pasar O sea O sea ¿Qué es esto? O sea No es normal Me explico O sea Todo se fue a la basura Desde que ese stand Hizo su habilidad Es que ¿Para qué tiro rayos Si va a pasar eso? O sea Mejor Es como si no hubiera tirado Absolutamente nada No entiendo O sea Pueden dejarme Me gustaría De hecho Me gustaría Que dejaran un comentario Sobre ¿Qué les pareció Esto que pasó? Y si no sé Si ustedes Creen que Es algo Normal O justo O O como le quieran llamar Si les parece algo Me baja vida Si Si les parece algo Razonable O sea Yo creo que Errores así No pueden estar Dentro Del juego Es que Es que no O sea Es feo Es feo Es muy feo O sea La partida No sé si la hubiera ganado O no Pero es que ya Ni siquiera lo voy a saber Porque directamente Me descalificaron Con Esos Bugs Esto le voy a hacer daño Simplemente porque Mira Este toallín Me parece no haber recibido El daño O sea Le voy a tirar un rayo Pero Si es otro rayo Que no mata las unidades Ni Ni caso Tiene tirar el rayo Este Realmente estoy Muy sorprendido Pero Muy sorprendido Esto lo voy a parar Con el Clay Ray enano Porque al final Estable grande Ni siquiera va a tener La fuerza Y voy a tener que tirar Otra unidad Y estoy bajo de energía Así que no me puedo dar Tampoco El lujo De estar tirando unidades Así que Bueno Está bien O sea Está bien Sacarte del gallinero A veces me preguntan Que tiro El gallinero Muy Sin sentido Y no es tanto así Sino que En este caso Por ejemplo Tenía Una Bebe medusa Pude haber esperado E intentar Parar la carta Cierto Pero No sé No me dio la gana Tampoco O sea A veces así funciona No te dan las ganas Hacer las cosas Si no lo haces Tampoco es que sea Un Ultra misterio A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién va a matar A ese Kenny? Seguramente va a ser Bebé Me voy a molestar Bastante No Perfecto Pero muy bien Parado Perfecto O sea Muy bien Así es como Se tienen que hacer Las cosas No como O sea Detuve el ataque Y lo hice Por Podríamos decir Méritos propios No estoy ganando Con una Con un bug Hasta grosero Yo creo que hasta Es un insulto Ese bug Es que si fue feo O sea Feo Feo O sea Las cosas no se hacen O sea El juego ya tiene Bastante tiempo Como para permitir Esos errores ¿Me explico? Esos errores No 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 O sea No Lo bueno es que tengo La partida grabada Como digo Ustedes pueden ver Sé que No es algo Que solo me ha de pasar A mi Supongo que También en algún caso Les debe funcionar A ustedes Bueno Funciona Les debe haber pasado A ustedes Y es por eso Que quiero que Me pongan En un comentario Que opinan Este Su Su opinión sincera ¿Qué les pareció Esto? Es que fue un bug O sea No hay otra explicación No hay Ninguna Otra Absoluta Explicación Al menos Quedamos con 5050 puntos Esto Este Ya es algo Vamos a abrir Este sobre Que nos va a dar 75 monedas 207 3 billetes Muy 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 pocos Muy poquitos billetes La verdad Este Me hubieran gustado Al menos Dos más Ya de meros Mira aunque En casa Recompensas Me gustaría subirlo Al 4 Pero También faltan Bastantes copias 13 cartas Épicas No es algo Que se consiga De la noche A la mañana Bueno Si se pueden Conseguir En las recompensas De la guerra De clanes Pero Pues En mala suerte Le pueden salir Épicas Que no necesariamente Necesites Vamos a ver Si esto tiene 7 billetes 7 billetes Exactos O sea Exactos Contamos Del mago Residuos Tóxicos Bebida Energética Comics Pluma De Mira Comics Pluma De 56 Ya están Bastante Bien Ya no No son Muchos Objetos Pero bueno Para mejorar Una que otra Cartilla De la nueva Temática Pues si Que va a estar Bien Voy a dejar Este video Por aquí Y no voy A abrir El pack De 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 Satán Porque voy A grabar La guerra De clanes Y ahí Es cuando Lo abriré Y es que Tengo un mejor Título Para este Video Y haré Referencia Por si No Lo han Pensado Aún Al bug Que pasó Quiero que me den Sus comentarios Que les parece Y bueno Sin decir Nada más Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Mil billetes cerrados Se ve hasta bonito Bye